A las cuatro de la mañana mi moreno va a salir Porque el ruido de los tumbos no me lo deja dormir A las cuatro de la mañana mi moreno va a salir Porque el ruido de los tumbos no me lo deja dormir Y los pájaros del mar que van sobre la reventazón se ven Que cruzan el horizonte azul con su grasejo volar, volar Y los pájaros del mar que van sobre la reventazón se ven Que cruzan el horizonte azul con su grasejo volar La luna se ve de lejos y con un ojo cerrado Parece que va diciendo el agua del mar me ha golpeado La luna se ve de lejos y con un ojo cerrado Parece que va diciendo el agua del mar me ha golpeado Y los pájaros del mar que van sobre la reventazón se ven Que cruzan el horizonte azul con su grasejo volar, volar Y los pájaros del mar que van sobre la reventazón se ven Que cruzan el horizonte azul con su grasejo volar Sobre la arena de conchas paseando con mi moreno Y los pájaros del mar que van sobre la reventazón se ven Que cruzan el horizonte azul con su grasejo volar, volar Y los pájaros del mar que van sobre la reventazón se ven Que cruzan el horizonte azul con su grasejo volar Y los pájaros del mar que van sobre la reventazón se ven Que cruzan el horizonte azul con su grasejo volar, volar Y los pájaros del mar que van sobre la reventazón se ven Que cruzan el horizonte azul con su grasejo volar, volar Y los pájaros del mar que van sobre la reventazón se ven Que cruzan el horizonte azul con su grasejo volar, volar Y los pájaros del mar que van sobre la reventazón se ven Que cruzan el horizonte azul Con sus brazos de cómo volar, volar Y las marcas en el mar que van Sobre la reventación se ve